Carita de San Clemente O por la orilla del mar Mi amor ya entró de tu lista No voy a hacerla esperar No pude pasaportearme No pude todo reunir Que eran los militares Que no iban a recibir Mordida porque es la nueva La corrupción combatir Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Para esas tierras nuevamente de ilegal Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Sin pasaporte, nada más Por no marchar Voy a saltar los alambres Eso es lo que voy a hacer Ya sé que causan calambres Las millas que hay que correr En California me esperan Los brazos de esa mujer Voy a cruzar de alambrado Por hoy no me queda más Los campos del otro lado Ya saben que soy capaz Voy a juntar para un carro Para una casa y no más Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya me voy Para esas tierras nuevamente de ilegal Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Sin pasaporte, nada más Por no marchar Sin pasaporte, nada más 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 Sin pasaporte, nada más